Presupuesto de País Aruba está seis lunas lat. Nos ha tomado nota con el mandatario de finanzas, ministro Bermúdez, a 13 de en medio de comunicación, que ahora aquí nos está pasando de lo cual te consejo de Iratfanatfis arriba del presupuesto de 2015, y nos está haciendo cambios en este caso para por haya presentar este caso quizás en fin de marzo en el Parlamento de Aruba. Señores, nos está mirando que nos estábamos yendo el mismo rumbo con un año pasado, que a medida que el presupuesto de País Aruba estaba en nueve lunas lat. Y con Iratfanatfis ha trancado según lo cual es una organización de gobierno y junto con él también tenemos que cobrar en la placa de País Aruba. Y aquí nos está papi de Iratfanatfis ofrece servicio en el gobierno de Aruba, producto en el gobierno de Aruba, y la compañía que habita un problema en la vida de Iratfanatfis. Sin cuenta mes, lo cual está más importante, cual es servicio en el pueblo que hace uso de gel. Sin cuenta también, lo cual está mirando que la fundación que hace trabajo seguro para la comunidad arubana, todos sabemos que no se puede perjudicar, no se puede perjudicar el año pasado, y ahora que no se puede perjudicar, pasó seis lunas y se pasa, y aún no tiene un presupuesto. Nos me servizan con el ministro Bermúdez a indicar también que el presupuesto aquí no está contando con ningún aumento de belastro en el programa. También se sabe de manera que está algo más positivo, y aquí no me requiere el ministro Tinkuduna más explicación, que es lo que quiere que se sabe, si es lo que no está introduciendo un belastro nuevo, o que no está bien rígida, o que no está bien rígida, o que no está bien rígida, si es lo que está bien rígida, el ministro Bermúdez a informar del mandatario que tiene 100 mil años para cobrar 2,2 billones de florín de debe de ribacaia. Entonces, esto explica que aún no se puede actualizar el sistema de procesamiento. Y más remarcable, nos da hayata, sobre la copia de millones, la copia de placa, en este mes y tiempo, en la gente, en la cual está bien, y trabajan con este acuerdo, así, por parte de automatización, de la cual está haciendo el tiempo, y ahora aquí no está haciendo, la oficina de impuestos. Anteo, en este punto, ¿qué pasa con el sistema de automatización aquí? Aquí también, la pregunta que lo va a dirigir, es el mandatario, y en el último, nos tenemos que remarcar, que el mandatario avisa, ¿cómo se va a implementar un impuesto nuevo? ¿Cómo se va a cobrar impuestos de un solo shot? El otro tiene su efecto en nuestra economía, y la probabilidad está, que lo por trancar nuestra economía también. Es aquí, tal cual, el ministro Bermúdez explica. Si te quiere, de un día, nos delante, segur, nos lo que hayas escucha más, el ministro Bermúdez, para que por allá, explica, un tiqui más, qué pasa, o qué que está bien así, que el cobramiento de belastro aquí, pero más principal, el mandatario aquí explica, con taparra, para el DUNA, presupuesto 2015, para que por llega, al Parlamento de Aruba.